Música Hey que paso gente Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez tenemos lo que es un unboxing Un unboxing calientito Pueden ver Aquí esta la pequeña cajita Y nuestro amigo Nuestro cochito No esperen que en este unboxing Les voy a explicar a detalle Cada cosa del producto Que les voy a mostrar Solo quiero mostrárselos a ustedes Lo que traen y hacerle el unboxing Nada mas Así que vamos a empezar por abrirlo Música 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 Bueno después de un largo rato de estar intentando abrir esta pinche caja con aquel cuchillo No funcionó la verdad Entonces he traído al papá de los pollitos Jaja Hoy si, si no abre esta shit Es porque estos cuchillos no sirven Música Y vamos a poner nuestro astrónito por aquí Y listo Como pueden ver tenemos Esponjas Ok Bolsas de aire Bolsas de aire para que nuestros productos No se lastimen Ok Vamos por aquí Y Lo primero que tenemos Son Los pinches autífonos Que me los han sacado De la caja Me imagino que me los sacaron Los headphones Que me imagino que me los sacaron De la caja Porque eran muy grandes No y no No se para que Me abarcaran menos espacio Me imagino yo Va Bueno Las vamos a hacer La vamos a hacer Unboxing Sacándolo De la bolsa Wey De la bolsa Ok Vamos a ver Ahí Ahí está La cama de la primera bolsa Ahí está La segunda bolsa Wey Ok Ahí está Como pueden ver Son unos Coltion Air G2000 Unos Pegazos de audífonos Eso es Pero trae aquí Como pueden ver Lo que es Una esponjita Para la comodidad De nuestra cabeza También aquí Esto Super 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 Cómodo También tenemos aquí Lo que es el micrófono No se como se No se si tendrá algún botón Para 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 bajarlo O que otra No se Ah es que estaba al revés Que pendejo Aquí Un pendejo Ahí Oh Vamos a ver Que hermoso Salen down I smell around you I'm focused now I know what's going on in your head Yeah I know what's happening here Ah bueno Como ya lo sé Pueden ver He probado Un poquito Y como pueden ver También el micrófono Tiene lo que son luces Lente Este lado De por aquí Y tiene el lado Aquí luces También En lo que es En el ladito Hace el micrófono Y pues Adentro Casi no se nota Por las luces Que tengo Pero por aquí Se enciende Como que es Un poco A lo que es Alrededor El azul El azul eléctrico Que me encanta Este color a mi Y la verdad Suena Suena bastante bien Bastante bien También tiene lo que es Por aquí Lo que es Un regulador Del volumen Para poderlo controlar Desde acá todo Y también tiene lo que es Para activar Y desactivar Lo que es El micrófono Aquí está Ahorita está activado Si yo lo quiero Lo puedo desactivar Simple y sencillamente Con apretar aquí Y listo Bueno pues El que más Tendría La supuesta caja Que no me pusieron Pero bueno Los entiendo Por el espacio O algo así Me imagino yo ¿Verdad? Lo que más Quiero mostrar Es el pequeño manual Porque la verdad La caja No trae Prácticamente nada Pero Bueno Y por otro lado Tenemos también El segundo producto Que les dije Que les había mencionado Este sí Este sí es Grande la verdad Tata Tengo un nuevo Nuevo micrófono Un nuevo micrófono No he comprado He decidido Y he optado Por comprar El New Wear ¿Cómo es? New Wear 700 ¿Ok? Estad Vi varios videos Y todo Sobre el micrófono Y me pareció Bastante genial Así que Quise comprarlo A ver Para tratar De mejorar Lo que es el canal Y tener un nuevo micrófono Para este tipo De cosas Me puede servir Porque sé Que no me están Escuchando Muy bien Muy alto Pero igual Vamos a ver Como nos va Con este micrófoncito ¿Qué tal? Vamos a abrir Perfecto Ahí está Ahí está En primera instancia Tenemos lo que es El manual Con todo lo que nos trae ¿Ok? Aquí nos trae Nos trae Un, dos, tres, cuatro, cinco No, no, no Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete cositas Siete cositas Que las vamos A ver Nos trae lo que es El filtro anti-pop Que es lo que nos pone De primerito Aquí como pueden ver Esto es cuando Para que no se filtren Ahí Palabras ahí Raditas Para nuestro micrófono Que puede causar O dañar O dañar Nuestro oído auditivo ¿Ok? Pero no se basura Tenemos aquí El filtro anti-pop Lo vamos a poner por aquí Tenemos lo que es La arañita Que esto Evita que Que pongamos Que cuando movemos O algo Que se filtren sonidos Ahí medio raritos Al micrófono Cuando se mueve ¿Ok? Esta es la arañita No sé si la pueden ver Bien ahí Bueno, vamos a sacar Ahí donde va El micrófono Aquí Ah, también Les voy a sacar El anti-pop Para que lo vean Ahí está El anti-pop Ahí está Perfecto Tenemos por aquí Lo que es el brazo El brazo Donde va a ir Todo el micrófono Montado Que lo vamos a poder Este ya se los voy a mostrar Ya con el micrófono Puesto Vamos a ver Ahí Lo vamos a dejar aquí Así Tenemos este Que En si Este no sé Para que Que sirve La verdad Pero Va a ser algún tipo De filtro Me imagino Para cubrir el micrófono O no sé Si tiene la misma función Que este O no sé La verdad Que pena Tenemos por aquí El cablecito Que le da La alimentación A nuestro micrófono Computadora Micrófono Computadora Micrófono Ok Así de sencillo Así de sencillo Tenemos por aquí Y Este es el soporte Vamos a ver Este es el soporte Que irá sobre El brazo Que se pone Por ejemplo Aquí Y para que le dé Estabilidad Al brazo Y no se pueda mover Ok Perfecto Que más tenemos Por aquí Tenemos otra bolsita Tenemos Network Procast Ne 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 Aquí tenemos Que más Que más Nada Solo Boletitos Y tenemos Lo más importante Tenemos El micrófono Ok Hi guys Hi guys Today Is tomorrow Ok Ahí está Como pueden ver New World NW700 Ok Pesa 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 Un poquito Vamos a ver Vamos a ver Que más tenemos En la caja Pues Nada más Creo que Eso sería todo Lo que trae La cajita El micrófono Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner Por ahí Vamos a poner Estas cositas Por aquí Como pueden ver Le trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosillas 7 cosillas Este es el que va prácticamente Hey Hey Que pasó Gente Como pueden ver Ya está puesto Lo que es El micrófono Con su soporte Y todo Y como pueden ver Puedo moverlo Como yo quiera Para arriba Para abajo Para los lados Para adelante Como yo quiera Puedo estirarlo Esto está Está muy genial Como pueden ver Le he puesto Este cosito Que en realidad No sé Cuál es la función Pero ya De luego Vamos a buscar Lo que es En Google Lo vamos a googlear Lo puedo acercar Un poquito más Aquí No sé Bueno ahí estoy hablando Normal No estoy forzando La voz Ni nada Y también Por aquí tenemos Lo que es El filtro Antipop Que no sé Si sería Lo correcto Tener esto Y el antipop Puesto al mismo tiempo No sé No sé La verdad No he leído El manual Ni pienso leerlo La verdad Para eso está Internet Internet Ok amigos Como pueden ver Este es el micrófono Y los audífonos Que eran lo que Les quería mostrar Creo que Esto sería todo De parte del video Sin más Nada que decir No olvides Suscribirte Amigo Activa La campanita Las notificaciones Para que mi canal Te avise Cada vez Que yo subo videos Déjame tu like Comparte los videos Con tus amigos También el canal Que es de mucha ayuda Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao